Toma, mi hijo, déjate un kilo. Órale. ¿Qué trabajadora vien? ¿Qué trabajadora vien? ¿Vien qué trabajadora la vien? ¿Vas a lavar? ¿Vas a lavarme? ¿Vas a lavarme? ¿Vas a lavarme? ¿Y te lo vamos? ¿Sí, mi hija? Sí. Ahorita no, pero unos días más. Un día más. Sí, no me va a dar esta. Antes que se quede, voy a comprar estos brazos. Que me hable. Lo está diciendo le entra a la llamada. De acuerdo, lo voy a comprar. Monse tiene tortillas y chubas riendo. Qué bonitos. Es que le ayuda a agarrar la fuerza. Como la mano. Usted no le ayuda. Miren, Monse sí sabe hacer tortillas, miren. ¿Verdad, mija? Bien trabajadora la Monse. Sí. Por eso la quiero tanto. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya no hay nigro. No, 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 ya no hay nigro. No hay nigro, no hay nigro. Sí, no hay nigro. No hay nigro. No hay nigro y no hay nigrón. ¿No hay nigro? Sí, sí. Está haciendo mucho aire. Miren bien formaditos los testales de la Monse. Qué chula mi trabajadora, mi Monse. Hay que decirte que va a ganar todo el tiempo, que va a ganar todo el tiempo, que va a ir chivón. A ver su bolita. Chita, vamos, para allá. ¿Fue la lunch? No, no le vas a pegar tú. Venga, que hubo 5 muertos, veía el chongo de la hora. Vea, lo mismo esto. Y un morío. Venga, chimijo. Venga, tía momma, que a mí no me va a llevar, tía momma. Venga, no me va a llevar. Yo, tía momma, tengo que hacer buenos pantalones. Monse, esta le da a bolillo el verecito a la tortilla, ¿verdad Monse? Yo me quemas a ver, y yo ponemos un cacal para hacer un guadache. Yo hago tortas fecas. ¿Quién está en el trabajador, en la Monza? Hoy es domingo, 26 de mayo, haciendo tortillas en el chaparrita. Yo visitándola. ¿Ya comieron? Ya. ¿Ya comieron? La postola. Ah, qué bueno. A ver si hace el monzo que le eche el perillote. ¿Y usted qué más le tiene que comer? ¿Ya comí, Mija? ¿Qué comió? Le dije, ahorita viene a la tía Marta a comer toda la sopía. ¿Qué más? ¿Sí, Mons? Loco. Ya, pero no, ahorita viene a Marta. ¿Sí, Mons? Ya. Bien, derechito los testales. ¿Sí? A tú no moscando ahí. ¿Qué es eso? ¿Y dónde estamos? Sábado. No, lunes. ¿Mañana, lunes? ¿Qué es eso que estamos? ¿27, mijo, mañana? Ahí estamos 20. Ahí estamos 26. Híjole, pero miren el aire, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a salir? Acá se mezcló las láminas ahí arriba. A ver, tú vas a poner una pierna, se mezcló alguna lámina, a ver, ¿cuánto? Ajá. ¿Miren, Mons? ¿Miren, Mons? ¿Qué chifle? Bueno, pues ya vieron a Mons haciendo tortillas aquí. Ya va a llegar, ya va a llegar. ¿Para que la miren? Ya va a llegar a la, que va a venir. ¡Ya sabe! ¿Ya sabes? Ya, va a venir a la cabina. ¡Ya sabe! Dale. Si te metes la muestra por su huevo, va a ponerle a mi hermano, si no es con ello. Va a ponerle porque veas a la abuelita. Yo ve también a mi abuelita, la pibueja. Porque me da una torrú de magadena. A mi tío Rigo. ¿Y que me comió esta tortilla que le hacen? Sí. ¿Y qué Rigo? Allá, claro. ¿Cómo es un chiquito? Y que me voy a comer esta tortilla, miren qué rica, miren. Nada más que se me antoja que se amaza. Que se acabe a los tatales. Me voy a darme los tatales para hacer un buracito. Y me agarro ahí también. Por ahí está. Tía. ¿Dónde? Ya viene, ya viene. ¡Ya sabe! Ya sé. Está siempre, Mons. ¡Oye, viene! Llega. Dejame venir. Dejame ir a los menos, Marta. No es a Mons bailando, baila, hermanos. Pero voltea la cabeza. Báilala. Voltea a verme. Báilale. Báilale, mire. Ya. Ya viní. Ya sabe. No es un poco burro, ¿ah? Ah, sí. ¿Qué? Bueno, bueno, pues no fuimos. Nunca se lo que no veo porque había mucha buracera. No, no sé. Lo que te gustaría decir, Juan. Pero vino en la hoja como las 8 de la mañana. Ahí. Ahí. Ahí está en la boda. Ahí está como en la puse. Ahí va a la mesa. Ahí va a matar. Ahí está como en la puse. Ahí está como en la puse. ¿Qué? Quedé toda ahorita parada. Bueno, pues. Sí. La Mons están haciendo tortillas para después de...